Lo que tú quieres es divorciarte de mi cariño Te vas con otro porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre, te convencieron que me dejaras Entras con otro, lo que tú quieres menos amor En la capilla juraste amarme toda la vida El Señor cura representando la ley de Dios Dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte Y ahora te atreves a proponerme separación Te puedes ir a donde quieras, con quien tú quieras Te puedes ir, pero el divorcio porque es pecado No te lo doy Te puedes ir a donde quieras, con quien tú quieras Te puedes ir, pero el divorcio porque es pecado No te lo doy Nada me importa que no me quieras Y me desprecies como tú quieras Nada me importa que hayas matado A mis esperanzas de mil maneras Si yo te quise, no te lo niego Pero te juro que hoy no te quiero Porque me tienes dentro del pecho Un corazón bueno y sin ser Ahora sigue, sigue engañándote sola Sigue fingiendo cariño Sigue forjando ilusiones Y sigue, sigue por ese camino Ojalá y quiera el destino Que sufras como yo Casi acabó la botella Pero no acaba mi llanto Ni mi tristeza Ni decepción Ya se me acabó el billete Ya se fueron mis amigos Y quedé solo con mi dolor Cantinero, cantinero sirvo un trago Y aunque no tengo dinero Con mis papeles responderé De que yo pago no hay duda Cuando me pase la cruda Pasado mañana Y su dinero le respondré Porque yo quiero acabar La pena que me atormenta Y si hoy quiero llorar Voy a llorar sin vergüenza Le prometo regresar Con mis papeles Pagar la cuenta Déjenme llorar Déjenme tomar Que si estoy sufriendo Es por el que el trago Me ha de aliviar Pagar la cuenta Me creíste presa fácil Para ti Pero te diste en la cara Porque fue muy clara La intención que vi No me prestaré yo nunca Ni seré el juguete Con que te diviertas Sé que tú solo pretendes Tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te falló Pero te falló Conmigo Porque justo a tiempo Pude darme cuenta No lo niego A punto estuve De caer Y te lo aseguro Que era yo Quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda Todo lo bonito Que tú habías ganado Te enseñaste pronto El cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves Te diste cuenta Que tu presa fácil Se va Se te va Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarme Tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarme Tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarme Tu orgullo Porque no caí Y tendrás que tragarme Tu orgullo Y tendrás que tragarme Tu orgullo Que abide A esa ganas Tu orgullo Tu orgullo Esqu Rain Tu orgullo Quartung Estas Tu orgullo Tu orgullo